Hola que tal amigos, espero se encuentren bastante bien el día de hoy y vamos a continuar con misiones secundarias de Kakaroto Así que vamos a comenzar rápidamente con esto Ahorita estamos hablando con Puar, que es la compañía y el amigo de Yamcha Así que vamos a adelantar un poquito más el diálogo Vamos a ponerle de que si y lo vamos a ayudar, porque no Y la misión secundaria se llama un tipo sensacional No, 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 no ¡ Brigada! Qu- ¡Nac... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Lo que me gusta de algunas misiones secundarias es que no son tan tediosas ni aburridas y nos dan combates, como en esta. Y en este combate es un combate contra robots. Vamos a cobrarlos. ¡Eso es! ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Ahí cayó! No, no me estoy dando, no me estoy dando. ¡Ahora sí! ¡Vale! Vamos a los de otro. ¡Uy! ¡Eso me da! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Toma! ¡No! Se movió, se movió. Se movió. ¡Ahí están! ¡Bye! ¡Y! Nada más quedan esos chiquititos. También es un fastidio. Porque si no los matan estos, eh... Mini robots. Están ya mi llame a más robots. O sea, sí son un mega fastidio. No solo eso, también los curan. Ya damos que a este, ya damos que a este. Y... ¡Ay, pinche yamcha! ¡Lo moviste! Ahí está. Ya, eso es lo que quería hacer desde un principio. Rango S. Rango S. ¡Oh! 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 Y con esto, completamos esta misión secundaria, que es bastante rápida. Y... Ya hemos terminado. Recuerden suscribirse, y nosotros nos vemos en un siguiente gameplay. Bye, bye. ¡Nos quiero! ¡Nos quiero!